Hola a todo el mundo, yo soy Dri y él, él es el puto amo. Este hombre de aquí, para quien no lo sepa, es quien creó Stardew Valley y en el cual ahora mismo ha dejado su próximo proyecto Haunted Chocolatier de lado. Un momento de lado para darnos de manera gratuita un nuevo contenido para Stardew Valley. El 1.6. El puto amo ha escrito dos tweets hasta el momento. El primero es este. El tío suelta el petardazo de la noticia y en que facilitará el trabajo para los modders. Cosa que entiendo ya que los mods alargan la vida de un juego y en que habrá nuevo contenido. Pero no tanto como el 1.5. Que el 1.5 era una ubicación nueva a la isla jengibre. Que yo tengo dos vídeos en mi canal que seguro que os gustarán como completar isla jengibre. También hemos descubierto que se vendrá la guadaña de iridio. Ay, todos mucho mejor con iridio. Después, el día 18 de julio de este 2023, suelta otro petardazo de tweet. Pone que próximamente en Stardew Valley 1.6 habrá una nueva fiesta, nuevos objetos, más diálogos, misterios y tres interrogantes. Unos putos interrogantes. Lo notas, ¿no? El hype apoderándose de cada parte de tu cuerpo. Una nueva fiesta. Más nuevos objetos que seguro que nos ayudarán en el desarrollo de nuestra granja. Más diálogos, más putos misterios que a lo mejor nos adentrarán más en el mundo de Stardew Valley. Y mucho más vicio. ¿Y a ti? ¿De qué te gustaría que fuera la nueva festividad? ¿Y qué crees que serán esos putos interrogantes? Dímelo en los comentarios y suscríbete para más contenido de Stardew Valley y juegos similares. Te queremos. Y... ¡Chau! ¡Chau!